Hace apenas una semana que Silvina Luna nos dejó, y hoy, finalmente, sus seres queridos han tenido la oportunidad de despedirla en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en una casa velatoria ubicada en el pintoresco barrio porteño de Belgrano. Este miércoles marcó el día en que amigos y familiares se reunieron para honrar la memoria de una mujer cuya luz se ha apagado prematuramente. Desde las primeras luces del día, los integrantes más cercanos del círculo de la talentosa modelo y actriz comenzaron a llegar a casa O'Higgins. Un lugar que, en esta ocasión, se llenó de nostalgia y tristeza, en contraste con la vitalidad y la alegría que Silvina solía irradiar en su vida cotidiana. Entre las personas que llegaron para dar su último adiós se encontraba Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, quien la acompañó incansablemente durante los difíciles 79 días que pasó internada en el hospital italiano. Un periodo de incertidumbre y preocupación que ha llegado a su fin, pero que deja un vacío imposible de llenar en los corazones de quienes la amaban. La familia de Silvina Luna decidió tomar un emotivo detalle que permitiría a aquellos que asistieron al velorio y a quienes no pudieron estar presentes dejar un mensaje de despedida para la eternidad. Una forma de honrar su memoria y compartir el amor y el cariño que sentían por ella, incluso en su partida. La funeraria encargada de la ceremonia ofrecía un servicio virtual único en su tipo. A través de un código QR, los asistentes podían rendir homenaje a la difunta de diversas formas digitales. Al acceder a la página web correspondiente, se desplegaban múltiples opciones, cada una de las cuales permitía expresar el afecto y el respeto hacia Silvina de manera única y personal. Los corazones conmovidos por la pérdida de esta talentosa mujer encontraron en esta plataforma un medio para canalizar sus emociones y sentimientos. Las opciones incluían la posibilidad de suscribirse al homenaje, encender una vela virtual, enviar un cálido abrazo, compartir reflexiones y pensamientos sobre Silvina, escribir un homenaje personal, adquirir flores virtuales para adornar su memoria y, por último, compartir una foto o gif animado que capturara la esencia de su espíritu. Como era de esperar, cientos de personas se volcaron en esta plataforma virtual para expresar su cariño a Silvina Luna y su familia. La pantalla se llenó de palabras de amor y gratitud, de imágenes que capturaban momentos compartidos y de gifs animados que evocaban su personalidad vibrante y llena de vida. Era un tributo digital que reflejaba la huella imborrable que Silvina había dejado en las vidas de tantos. La ceremonia del velorio transcurrió en un ambiente de recogimiento y respeto. Los amigos y familiares compartieron anécdotas y recuerdos de la vida de Silvina, recordando su pasión por la actuación, su carisma contagioso y su compromiso con las causas sociales que la apasionaban. A medida que las horas pasaban, el espacio se llenaba de historias que mostraban lo profundamente querida que era Silvina y lo mucho que había logrado en su corta pero intensa vida. En un momento significativo de la despedida, se proyectaron algunas de las fotos más icónicas de Silvina en una pantalla, mostrando su belleza y su alegría radiante. Era una manera de recordarla en su mejor momento, como la estrella que siempre fue. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y a las 13 horas estaba programado el traslado de los restos mortales de Silvina al panteón de actores en el cementerio de Chacarita. Este era un deseo que Silvina había expresado mucho antes de que su salud se complicara en los últimos meses. A pesar de su partida prematura, sus seres queridos estaban decididos a cumplir con su última voluntad y darle el lugar de descanso final que merecía. Es importante mencionar que el proceso de despedida de Silvina se había demorado debido a disposiciones legales que requerían la realización de una autopsia en su cuerpo. La justicia había intervenido para asegurarse de que todas las circunstancias que rodearon su fallecimiento se esclarecieran por completo. Este trámite añadió un componente de dolorosa espera a un proceso que ya era abrumador para quienes la amaban. Sala velatoria. Claro, ahí está Silvina Luna, tal cual, la imagen de Silvina. Sí, sí, lo que decías vos. Sí, sí. Una imagen muy fuerte que nosotros la acabamos de descubrir, creo que esto no estaba desde un principio. Hasta con un código QR. Con la foto. Con un código QR y todo. Sí, y con la foto, sí. Bien. ¿Qué decirte? No sé si ahí dice, si llegas a leer el horario que dice este piloto o no. Dice Silvina Luna, que en paz descanse, por supuesto. Sala, a ver si... Sala Jardín, Sala Jardín. Sala Jardín. Cementerio Chacarita, que sería el próximo, claramente. Y el QR es para dejarle mensajes digitales, lo que tenemos entendido. Sí, ahí está abriendo. Ahí está abriendo, lo hizo no, a través de la pantalla. Que dice Sala Jardín, bueno, Jins, el cementerio, dice a la hora, dice 6 del 9 a las 13. A través del código QR. Exactamente. A las 13, dice la dirección de Chacarita y dice, obviamente, es como un homenaje que se puede hacer, se puede vender una vela. En teoría antes se dejaban tarjetas, hoy ya se... Voy a pasar el link a la producción así, ellos lo pueden tener. Claro, lo que vos podés hacer, me sumo a lo de Noé, lo que vos hacés digitalmente es dejar tu mensaje de despedida, para que después la familia lo pueda leer y acompañás, se viene usando hace un tiempo. Sí, sí, que se ha agilizado. En pandemia, sobre todo, claro, fue la manera de acercarse y demás. Podés escribir un homenaje, compartir una foto, un video. Nada, obviamente hay muchísimos mensajes de la gente que ha dejado, ahora seguramente lo vamos a ver en pantalla, con los nombres, dice Fede envió un abrazo, Joaquín Bota encendió una vela en su memoria, Jezabel manda fotos de su pasado con Silvina, evidentemente es una amiga, que le dice, amiga y alumna querida, tantas clases compartidas. Claro, digo, hay gente que tal vez a lo mejor no puede ir al relatorio, pero que de esta manera siente como que está presente de manera virtual, que bueno, la verdad es una nueva manera de vivir. Es mucho más efectiva, porque antiguamente dejabas la tarjeta de visita, como se llamaba, la tarjeta de pésame, vos la dejabas allí dentro de una urna y evidentemente se la daban a la familia un día o dos días después. Hoy por hoy esto es más efectivo, te dan el... Sí, y además lo que vos decís, el poder trasladarse. Ves ahí vos podés hacer diferentes cosas, ponés suscribir al homenaje, encender una vela, enviar un abrazo, reflexiones y si vas bajando, ahí empiezan a aparecer, bueno... Antes se hacía por tarjeta escrita, ahora es... Sí, o en el diario, ¿te acordás? Sí, en el interior. Esa es la lógica del diario en el interior. Por ejemplo, ves ahí tenés, dice Ángel de Broto, pero calculo que será de Brito, encendió una vela en su memoria, Romina encendió una vela en su memoria, Melanie, hay algunas fotos de amigas que han compartido con ella. La verdad que es una buena iniciativa, porque entonces de esa manera es como que te sentís acompañado en despedirla, ¿no? Ves ahí está la amiga que decía yo que tenía varias fotos con ella que parecieran como de su infancia, ¿no? Sí, bueno, seguramente... ¿Están viendo imágenes? Sí, estamos viendo todas las imágenes. Seguramente siguen llegando algunos amigos.